¿A partir de qué edad pueden ver los niños el eclipse de sol? Recomendaciones seguras. Según la NASA, la edad recomendada para que los niños observen un eclipse solar varía dependiendo varios factores, incluyendo la madurez del niño y la capacidad de seguir instrucciones para usar equipos de protección adecuados. La agencia espacial estadounidense sugiere que los niños menores de 12 años deben ser supervisados por un adulto y que se les proporcione protección ocular certificada para observar el eclipse de manera segura. Por otro lado, la OMS enfatiza la importancia de proteger los ojos durante la observación de un eclipse solar, aunque no habla específicamente de la edad en la que se les debe permitir a los niños observar un eclipse solar. La norma ISO 123-12-2 establece los requisitos y especificaciones técnicas para los lentes y filtros utilizados en la observación segura de eclipses solares y otros fenómenos astronómicos similares. Esta norma internacional garantiza que los productos destinados a proteger los ojos durante la observación solar cumplan con estándares rigurosos de calidad y seguridad, proporcionando a los usuarios la confianza de que están utilizando dispositivos adecuados y eficaces para evitar daños oculares. Además de las recomendaciones de la NASA y la OMS, la Academia Estadounidense de Ophthalmología sugiere que los niños menores de 14 años sean supervisados por un adulto mientras observan un eclipse solar y que utilicen protección ocular adecuada en todo momento.